He trabajado en América Latina desde el 92 y es increíble realmente el crecimiento que se puede ver en términos de la lucha contra la homofobia en toda América Latina y aquí en México de verdad es muy impresionante y muchas gracias. Ahora, voy a hablar sobre los momentos históricos en el trabajo contra el VIH y también en la salud. En 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades la homosexualidad. Ahora se reconoce que la homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí es una enfermedad. Ahora, ¿qué impacto tiene la homofobia en términos de trabajo que estamos haciendo en VIH y SIDA? En 2001, otro momento muy histórico, todos los países del mundo afirmaron en la Asamblea General una sesión especial sobre VIH y SIDA, un compromiso que todos los ciudadanos en el año 2010 tenga acceso universal a programas de prevención, atención y apoyo, incluyendo a los grupos más vulnerables, a los hombres gays y otros hombres que tienen sexos son hombres. Ahora, todos los países tenían que traer informes en el 2008 para ver qué avances han tenido en términos del acceso universal. Y hoy les puedo compartir los resultados de un análisis que hicimos. De los 128 países de África, Asia, América Latina, Caribe y el Ojo del Este, solamente de 128 países, 90 países no han informado nada sobre qué tranquilidad en términos de prevención, programas de prevención en VIH y SIDA. Es decir, 70% de los gobiernos hoy en día no les importa la situación de la prevención del VIH en los hombres homoindexuales. Eso no es aceptable. Ahora, muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que vamos a luchar siguiendo contra la estima discriminación, contra la homofobia y a favor de la diversidad sexual. Muchas gracias, México. Muchas gracias a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes.